Tierra ardiente del tambor Que vengan los colujeros para el baile de San Juan Que la mina está temblada pa' sonar tiquititán Que la mina está temblada pa' sonar tiquititán Tiquititán, 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 tiquititán Tierra ardiente del tambor Tierra ardiente del tambor Tierra de las julias y negras pitas Que llevan de fiesta sus cinturas prietas Al son de las turbetas sus taquitán y de la mina Al son de las turbetas sus taquitán y de la mina Sabroso que mueve el talla y la barla venteña cuando camina Sabroso que suena el tiquititití sobre la mina Que vengan los colujeros para el baile de San Juan Que vengan los colujeros para el baile de San Juan Que la mina está temblada pa' sonar tiquititán Que la mina está temblada pa' sonar tiquititán Tiquititán, tiquitán, tiquititán, 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 tiquitán, tiquititán Tierra de las julias y negras pitas